Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que no es muy conocido, sin embargo, los casos que se presentan, digamos, a nivel de Latinoamérica, llaman la atención, ¿no? Sobre todo en el país de Colombia, que es un lugar donde hay más estudios sobre el tema, ¿no? Vamos a hablar hoy día sobre el síndrome de Estocolmo y sobre el síndrome de Lima, ¿ya? Al comienzo de la diapositiva, ¿puede pasar la diapositiva, doctor, por favor? ¿Ya? Al comienzo, la siguiente, la siguiente. Ahí. Este Frank Ockberg es un psiquiatra y psicólogo que ha estudiado este tipo de casos, ¿no? Y al parecer dentro de sus terapias, él enseña este tipo de poesía, podemos llamarlo así, a las personas que han sido o que han sufrido algún tipo de victimización por secuestro, ¿ya? Se los estoy dejando para que ustedes puedan averiguar un poco más sobre él y sobre los trabajos que ha hecho, pero en realidad, él nos dice algo así, ¿no? He sido victimizado, estuve en una lucha que no fue justa, yo no pedí esa lucha y perdí. No hay vergüenza en perder esas luchas, solo en ganarlas. He llegado a la fase de sobreviviente y no me he esclavizado como víctima. Miro hacia atrás con tristeza y no con odio. Miro hacia el futuro con esperanza y no con desilusión. Puede ser que nunca olvide, pero no necesito recordar constantemente, fui víctima, fui una víctima, soy un sobreviviente, ¿no? Siguiente diapositiva. Les he hecho una lista de la temática que más o menos vamos a abordar en general, ¿ya? Vamos a tocar conceptos relacionados al síndrome de Estocolmo y de Lima. En general, constructos que se relacionan con este, con esta temática. Vamos a hablar un poquito de la historia del síndrome de Estocolmo, de cómo es que aparece, cómo es que se dio, algunas definiciones sobre este síndrome. Vamos a conocer también las definiciones de lo que es el captor y el rehén. Vamos a conocer la dialéctica del trauma que se origina a causa de este tipo de victimización, ¿no? La dialéctica del trauma en relación al síndrome de Estocolmo. Vamos también a hacer alguna comparación del CIE 10 y del DSM en relación al síndrome de Estocolmo y de Lima. Este, también vamos a hablar de algunos factores que hacen posible que el síndrome de Estocolmo se pueda instalar, algunas características que desarrollen las víctimas durante el secuestro, y este, el síndrome de Estocolmo generalizado, que es otra postura, ¿no? Que existe en la actualidad. Vamos a hablar de las conductas paradójicas y la psicodinámica en relación a este síndrome. Los factores que predisponen al síndrome de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo como respuesta de adaptación. Vamos a hablar del tiempo de cautiverio y la aparición del síndrome de Estocolmo. Este, un ratito. Eh, Ada, por favor, saquen, este, corre, corre, casi, corre, 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 me está haciendo brillo. Y ahí después vienen, ¿eh? Ya, disculpe, este, me quedé. Los factores que predisponen al síndrome de Estocolmo, al síndrome de Estocolmo como respuesta de adaptación, el tiempo de cautiverio y la aparición de este síndrome. El síndrome de Estocolmo en relación a otros trastornos y consecuencias posteriores al secuestro, ¿no? O sea, lo que les pasa a las personas después de haber sido secuestrada, después que son, este, liberadas, digamos, ¿no? También vamos a hablar sobre el síndrome de Lima, vamos a tocar un poquito de la historia, la definición y algunas características. El comportamiento del secuestrador y las causas del síndrome de Lima, ¿no? Así como controversias sobre este síndrome, ¿no? Y para el final he dejado más que una ponencia en este caso, más que una disertación, vamos a tocar, si es que nos alcanza el tiempo porque no es parte del tema, o sea, directamente, ¿no? No es parte en el sentido en que no, no, la disertación no se trata de la evaluación psicológica forense en personas que son víctimas de delitos como el secuestro o como consecuencia del síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero vamos a hacer algo un poco más dinámico en ese sentido y voy a tratar de orientarlo, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, pocas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Siguiente, doctor. Muy bien, ahí nomás. El secuestro. Esta, este concepto del secuestro es de la Oficina de las Naciones Unidas, en su manual de lucha contra el secuestro. Eh, no se preocupen, el material se los voy a enviar al doctor Rieder para que él se los haga llegar, en todo caso, el trabajo científico que hacemos todos los psicólogos, es lo que se debe suponer, y yo supongo, siempre tienen que ir acompañada de las fuentes, eso acuérdense, ¿no? Nosotros no nos podemos apropiar de los conceptos, de los constructos, de los estudios que otros profesionales nos han antecedido y han hecho, ¿no? Entonces, es ético y y y se ve bien, digamos, en un profesional que hace una ponencia y siempre pone las fuentes, porque eso también les ayuda a ustedes a seguir investigando, ¿no? Entonces, en este caso, el secuestro consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad. ¿Con qué? Con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico. También otro beneficio de orden material, ¿no? A fin de obligar a alguien que haga o deje de ser algo, ¿no? Contra su voluntad, obviamente, ¿no? Siguiente diapositiva. Los tipos de secuestro. Existen varios tipos de secuestro que este manual de lucha contra el secuestro nos proporciona. Tenemos secuestro con fines de extorsión. Este tipo de secuestro es por lo general es para exigir una suma de dinero, influir en decisiones empresariales o obtener una ventaja comercial. Después viene el secuestro con fines políticos o ideológicos. Su objetivo puede ser destacar una reivindicación particular, crear una atmósfera de inseguridad o reforzarla en todo caso, obtener publicidad o influir en decisiones de gobiernos u otras entidades. Luego de ello viene el secuestro entre grupos delictivos o dentro de ellos, ¿no? Con el fin que tiene este tipo de secuestro es de cobrar deudas o obtener algunas ventajas en un mercado delictivo particular o con fines de intimidación. El secuestro vinculado disputa familiares o domésticas que en algunas jurisdicciones se conoce como rapto, ¿no? En todo caso es cuando pues el papá o la mamá se lleva al hijo, ¿no? Y sin avisar muchas veces, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones. El secuestro con fines de explotación sexual que puede incluir el contrabando posterior de las mujeres y los niños a través de las fronteras, ¿no? Nacionales. El secuestro en el curso de otras actividades delictivas, ¿no? Normalmente para facilitar la adquisición de determinados productos, generalmente en el curso de un robo, por ejemplo, ¿no? Y el secuestro simulado fraudulento, ¿no? En el que la víctima actúa conjuntamente con otros o sola para obtener algún beneficio material o de otro tipo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el síndrome. Este concepto lo saqué del diccionario de psicología de Ezequiel Endereg, ¿no? Del año 2016, o sea, es un poco reciente, digamos, ¿no? Para él, él conceptualiza el síndrome como un conjunto de signos o síntomas que expresan los fenómenos característicos de una enfermedad, afección o psicopatología, que al estar definidos también permiten diagnosticar clínicamente una enfermedad, ¿no? Siguiente diapositiva. Este de aquí lo saqué del diccionario APA de 2010, ¿no? De manual moderno de Luis Núñez Errejón y María Elena Ortiz Salinas. Para ellos, el síndrome es el conjunto de síntomas y signos que por lo general se deben a una sola causa o conjunto de causas relacionadas, ¿no? Y que en conjunto indican una enfermedad o trastorno físico-mental particular. A este tipo también se le llama complejo de síntomas, ¿no? A ellos lo llaman complejo de síntomas. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, doctor Reeder. Trastorno mental, ¿ya? A ver, ya. Este concepto de trastorno mental lo he sacado del DCM-5, ¿ya? De la guía para el diagnóstico clínico de James Morrison, ¿ya? No sé el cantante por si acaso, el cantante es James Morrison, ¿ya? Y trastorno mental para él es un síndrome con relevancia clínica. Esto es, es una colección de síntomas que pueden ser conductuales o psicológicos que causa a la persona discapacidad o malestar en el desempeño social, personal y laboral. Los trastornos mentales describen procesos, no personas. Siguiente diapositiva. Conducta. Desde la psicología es el término que se utiliza indistintamente como equivalente a... Define una forma en que las personas se comportan, evidenciadas a través de sus acciones que expresan una clase de comportamiento, ¿ya? Toda esta temática lo estamos desglosando, digamos, porque se relaciona directamente con el tema central que vamos a ver. Entonces, supongo aquí que hay muchos abogados, supongo que aquí hay muchos psicólogos o estudiantes, y por lo general, para poder tener más claro lo que vamos a abordar, necesitamos conocer la situación, digamos, que vamos a estudiar, pero, digamos, disgregada, ¿no? Para poder, posteriormente nosotros, concatenar toda esa información y tenerlo más claro. Siguiente diapositiva, doctor. Ya. Aquí, conducta, ya, es actividades de un organismo en respuesta a estímulos externos o internos, incluyendo acciones que pueden observarse de manera objetiva, actividades que se observan por introspección y procesos inconscientes. Una segunda acepción, de manera más restringida, es cualquier acción o función, respuesta a estímulos controlados que pueda observarse o medirse objetivamente, ¿no? Siguiente diapositiva. Comportamiento. En psicología, a ver, creo que, perdón, perdón, ahí no más. Ah, el término hace referencia a las maneras de ser y de actuar que se expresan a través de respuestas, acciones o reacciones de un individuo. La mayor parte de los comportamientos que se desarrollan en la interacción social son el resultado de la cultura y de la sociedad en que vivimos. Ya, este también es, este, lo he sacado de Ezequiel, del diccionario de psicología de Ezequiel Ander, Ander, perdón. Siguiente diapositiva, doctor. Aquí vamos a hablar sobre signo, ya, a ver, muy bien. Este también es de un diccionario de psicología del 2010 de Natalia Consuegra Anaya. Signo es la manifestación objetiva de un estado que puede ser patológico. Los signos son observados por el clínico más que descritos por el individuo afectado, ¿no? El signo es lo observable, lo que se ve en todo caso, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Ya, este es otro, de otro diccionario, ¿no? Y el signo es un indicador objetivo y observable de un trastorno o enfermedad. En la lingüística y en la semiótica, cualquier cosa que transmite significado puede ser un signo, ¿no? Por ejemplo, un signo puede ser verbal, una palabra hablada o escrita, o puede ser también no verbal, por ejemplo, un corte de cabello, ¿no? Siguiente diapositiva. Síntoma. Cualquier desviación del funcionamiento normal que se considera indicadora de un trastorno físico o mental. Un patrón reconocido de síntomas constituye un síndrome. Siguiente diapositiva, doctor. Víctima. De latín víctima, que es persona que se expone u ofrece un grave riesgo en obsequio de otra. Persona que padece de daño por culpa ajena o por causa fortuita. Eso es lo que es una víctima, ¿no? Obviamente la victimología, digamos que lo describe de otra forma, ¿no? Tanto así que incluso propone tipos de víctimas, ¿no? Pero no vamos a entrar a ese tema, este es otro tema. Vamos a ir un poco más conciso, ¿ya? Siguiente diapositiva, doctor. ¿Ya? Este es para otro autor, Juan Carlos López Santillán, ¿no? Este es otro diccionario de dos mil trece, diccionario práctico de medicina legal y ciencias forenses y criminalísticas, ¿no? Víctima para él es un sujeto que sufre un daño por mano propia, ajena, o por causas fortuitas. Persona que es objeto de una agresión física o psicológica. Siguiente diapositiva, doctor. Victimario. Victimario es la persona que produce el daño, sufrimiento o padecimiento a la víctima. Se podía identificar, ¿no? A esta persona con el delincuente, por ejemplo, ¿no? Ese es el victimario. Siguiente diapositiva. Victimización. Proceso por el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. Este es un mecanismo en virtud del cual una persona llega a ser víctima. Esa es la victimización, ¿no? El mecanismo en virtud del cual una persona llega a ser una víctima. Siguiente diapositiva, doctor. Victimización primaria, bueno, eso ya lo hemos visto y supongo que ustedes también en en pregrado o en universidad en todo caso, ¿no? Y en posgrado supongo que también. Es un tipo de, es un tipo primario cuando va dirigida contra la persona o individuo particular que sufre el daño físico o psíquico, ¿no? De modo directo o indirecto. ¿De derivado de qué? De un acto delictivo o hecho traumático. Siguiente. Victimización secundaria. Es de tipo secundaria cuando la víctima rememora los hechos en virtud de los cuales ha sido victimizada. Nace fundamentalmente de la necesaria interacción entre un sujeto y los administradores dentro del proceso judicial. Esa es la victimización secundaria. Siguiente diapositiva. y la victimización terciaria surge como consecuencia del etiquetamiento de la víctima ante la sociedad. También se denomina así cuando va dirigida contra la comunidad en general. Es decir, los efectos van más allá de la víctima, afectando también a familiares y personas cercanas. Siguiente diapositiva, doctor. Trauma. El trauma es la lesión duradera o una lesión duradera producida por una causa violenta. Que puede ser físico como psíquico, ¿no? O tanto en lo físico como en lo psíquico. Es un acontecimiento en la vida de un sujeto que se caracteriza por ser una amenaza a su propia vida o a su seguridad. También se denomina con este nombre al conjunto de efectos patógenos que produce en la organización psíquica el haber vivido emociones de gran intensidad sin haber descargado el cúmulo de excitación interna que en ellas han producido, ¿no? Y sin capacidad de asimilarla psíquicamente. Eso es lo que es el trauma, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Esta otra definición del trauma es el suceso en que una persona es testigo o experimenta una amenaza a su propia vida o a su seguridad física o a la de otros y en el cual experimenta temor, terror o impotencia. El suceso también puede ocasionar disociación o confusión, una pérdida de la sensación de la seguridad. Los sucesos traumáticos ponen en entredicho la visión que el individuo tiene del mundo como un lugar justo, seguro y predecible. Los traumas que se deben al comportamiento humano, por ejemplo, la violación, la agresión o accidentes, ¿no? Etcétera. Por lo común tienen un mayor impacto psicológico que los que son producto de la naturaleza, por ejemplo, terremoto, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Vivencia traumática. Bueno, este de aquí es según el psicoanálisis, ¿no? La inundación de estímulos salió en la unidad de tiempo. Cabe notar que el impacto que tiene sobre la personalidad un trauma físico, psicológico, súbito, va más allá de lo mecánico y depende tanto de la intensidad y violencia del estímulo como de la relativa debilidad o fuerza del yo. La vivencia traumática está en la base de las llamadas neurosis traumáticas que se presentan frente a irrupciones sorpresivas de estímulos que inundan al yo, tales como accidentes, eventualidades bélicas, etcétera, en las que la persona no ha tenido tiempo de utilizar la angustia como una señal de alarma. Siguiente diapositiva, doctor. Síndrome de Estocolmo, llegamos a lo que queríamos. Respuesta mental y emocional en la que una persona cautiva, por ejemplo, un rehén, manifiesta una lealtad aparente, incluso afecto, hacia su captor. El nombre se deriva del caso de una mujer a quien en mil novecientos sesenta y setenta y tres se le mantuvo como rehén en un banco de Estocolmo, Suecia, y que se involucró románticamente con uno de los ladrones, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Un poco de historia sobre este síndrome. El síndrome fue descrito por el psiquiatra Nils Bellerot en mil novecientos setenta y tres tras un atraco y secuestro en Estocolmo. Jan Ering Olson, ¿no? El día veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y setenta y tres, perdón, entró en los almacenes de Presbyran y se disfrazó. Desde allí se dirigió con una metralleta bajo la chaqueta hacia el banco Credit Banking en el distrito de Norman, en pleno centro de Estocolmo. La intención de este sujeto era efectuar un rápido robo en la sucursal bancaria. Para desgracia, la policía fue alertada inmediatamente y se produjo un fuerte tiroteo. Uno de los agentes resultó herido. El atracador tomó cuatro rehenes, tres mujeres y un hombre, y se atrincheró en el interior del banco. La noticia del atraco corrió como la pólvora y los medios de comunicación hicieron eco de la noticia. Siguiente diapositiva, doctor. El atracador se puso en contacto con la policía y pidió a cambio de los rehenes la liberación de su amigo Clark Olofsson. Además, exigió tres millones de coronas suecas, ¿no? Diverso armamento y un vehículo para escapar. La policía al final liberó a Olofsson para que actuara como mediador. El secuestro duró seis días, tomen en consideración ese tiempo, durante los cuales el secuestrador mantuvo contacto con las más altas instancias del gobierno sueco. El entonces primer ministro sueco Olof Palme recibió dos llamadas, ¿no? De teléfono. Siguiente diapositiva, doctor. Christine Enmar fue una de las, este, rehenes, ¿no? Y para sorpresa de todo el mundo, en la conversación con el primer ministro, esta mujer criticó con dureza los métodos policiales. Christine pidió la liberación del secuestrador, acompañado por los rehenes y el cumplimiento de las demandas. El día veintiocho de agosto, la policía intervino con gases lacrimógenos, liberó los cuatro rehenes y detuvo al mediador Clark Olofsson y al secuestrador Jan Eric Olson. Eso es en resumen la historia de lo que pasó y sobre lo cual, siguiente diapositiva, doctor, sobre lo cual el síndrome de Estocolmo actual, como lo conocemos, lleva su nombre, ¿no? Tras su liberación, Christine Enmarc no colaboró con la policía en ningún momento, manifestó su simpatía por el secuestrador y criticó la labor policial. La actitud de esta mujer, una de las tres retenidas en el banco, fue analizada por el psiquiatra Nils Beyeroth, colaborador de la policía sueca durante los seis días de secuestro. Nils Beyeroth, tras el estudio del caso, acuñó el término síndrome de Estocolmo para denominar la conducta de las víctimas que simpatizan y defienden al agresor. Christine Enmarc pasaría a la historia como la primer mujer que sufrió el síndrome de Estocolmo. Siguiente diapositiva, doctor. Entonces, ¿qué es verdaderamente el síndrome de Estocolmo? Es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Un aspecto que hay que considerar concerniente a dicho síndrome de Estocolmo, ¿no? Es que no merece en sentido estricto la denominación de síndrome. Esto nos lo dice Cardo Bayús, ¿no? En una que se llama Propósito del síndrome de Estocolmo. Él dice que es verdad que dicho término suele prodigarse con poca exigencia, incluso en algunos textos médicos en los que se emplea simpatizar. Así, dice, mientras unos autores usan el término síndrome, otros en análogo, trastorno. Cuando de acuerdo con fuentes autorizadas, se entiende por síndrome a un conjunto de signos y síntomas que caracterizan un proceso morboso, el cual no obedece necesariamente a la misma etiología ni situación, y que pensamos se presenta entre la población general con cierta frecuencia. Tal no es el caso del infrecuente y por lo tanto mal llamado síndrome de Estocolmo, cuyas manifestaciones equivalen más a una forma un tanto particular de reacción y de conducta que a un proceso morboso. Siguiente diapositiva, doctor. En realidad, estamos ante una reacción o conducta individual no generalizada ni generalizable, que responde a unos mecanismos de defensa de sus protagonistas, quienes en tales circunstancias caen en un proceso de regresión y en unos mecanismos de defensa, identificándose proyectivamente con el secuestrador, quien en ciertas ocasiones también participa psicológicamente en el proceso que comentamos. Esto es por lo general lo que Carlos Bayús nos refiere a este síndrome de Estocolmo. Para él no es un síndrome, sino más que todo es una forma de respuesta de la persona ante esa situación que está vivenciando. Siguiente diapositiva, doctor. ¿No? Como consecuencia de lo anterior, la persona secuestrada, llevada por el miedo o en busca de ciertas ventajas en la dramática situación que vive, se identifica con el secuestrador, no pudiendo descartarse que en la base de tal conducta haya ciertos casos o en ciertos casos una personalidad débil, cuyos sentimientos de miedo y de amenaza prolongados y propios de la situación de secuestro, le imposibilitarían afrontar esos hechos, no esa situación. Dicho proceso se complementa a su vez con una secundaria racionalización por la que la o el protagonista explicaría y de a día razón de su comportamiento cayendo en valoraciones fundadas en argumentos morales o de justicia social, cuando no en sentimientos amorosos ante las palabras y las cualidades del secuestrador, llegando en algunos casos a salir en su defensa, ¿No? Siguiente diapositiva, doctor. Entonces, el síndrome de Estocolmo, ¿No? Para María Luisa, para María Laura Quiñones Urquiza, es un trastorno emocional que se caracteriza por la justificación moral y el sentimiento de gratitud que un sujeto o de un sujeto hacia otro de quien forzosa o patológicamente dependen sus posibilidades reales e imaginarias de supervivencia, ¿No? Siguiente diapositiva, doctor. El síndrome de Estocolmo, entonces, para esta autora, no constituye una demencia en el sentido jurídico, ni crónica, ni transitoria. Simplemente, las alteraciones psicológicas obedecen a claros desajustes afectivos, no impidiendo el normal desenvolvimiento en lo social o laboral del individuo, ¿No? Siguiente diapositiva, doctor. Ya, hasta lo anterior, ¿Alguna pregunta? No sé, estoy yendo muy rápido, me parece. Estoy corriendo, creo. Sí, doctor, las preguntas que quieran realizar los participantes pueden levantar su manito, y nosotros encantados en poderles activar su aula. Vamos a seguir profundizando un poco sobre esto, pero este quisiera saber si estoy yendo muy rápido, me parece que estoy yendo muy rápido, no, no, no sé, tal vez no me están comprendiendo, se escucha bien, todo está bien, ¿No? Sí, doctor, sí, doctor. Tenemos a la licenciada Rosari, Rosada, Rosas, Rosari, Rosari, ¿Cómo está? Disculpe, licenciada, bienvenida a Audiápolis. ¿Cuál es su consulta? Bueno, en realidad, mi nombre es Mayra López Rosales, he tenido dificultad para cambiar el, el, cómo aparece en el, en el link, he tenido esa dificultad. Bueno, mi consulta es si solamente el síndrome de Estocolmo se está, se utiliza solamente en casos de rehén o en casos de, por ejemplo, víctimas de violación sexual por algún padrastro en, porque he visto algunos casos en que, en que la víctima de alguna manera se identificó y con, con el agresor hasta cuando tuvo la, la edad suficiente para darse cuenta que todo lo que estaba pasando estaba mal, pero en el transcurso hubo consentimiento y todo ello, ¿Aplica el síndrome de Estocolmo en esos casos? Ya, le explico, mire, justo de ese tema vamos a hablar más adelante de la, de la ponencia, ya, pero de ahí viene un poco la, el, el tema este de si considerarlo o no, porque es más, este, hay algunos autores que proponen el síndrome de Estocolmo doméstico, ¿No? Incluso el síndrome de Estocolmo laboral por las características que presenta este síndrome, ¿No? O sea, las características que presentan en todo caso las víctimas, ¿No? Ante el agresor, digamos, ¿No? Entonces, se parecen en muchos casos. Vamos a ver eso más adelantito, ¿Ya? Y, y posiblemente se le pueda responder de esa forma, ¿Ya? Eh, vamos a continuar. Ya, como le dije. Tenemos otra pregunta. A ver, a ver otra. Sí, de la licenciada Anita. Licenciada Anita, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. Una consulta eh, respecto al síndrome de Estocolmo, usted dice que la respuesta adaptativa más o menos puede ser por buscar preservarse, ¿No? Para que no vaya a verse afectado, lo vayan a dañar, pero ¿Por qué cuando ya termina eh esta captura o tenerlo en coerción? ¿Por qué mantienen esa conducta, ¿No? ¿Por qué trasciende más allá? Justo de eso, doctorita, eh, vamos a hablar. Ya no me quiero adelantar, pero en conclusión le puedo decir para responder a su pregunta, que eso se da en función a las características primero de personalidad, segundo a a las capacidades de afronte que tenga la persona, y y también está determinado en algún sentido en la vivencia, las experiencias que ella haya tenido, ¿No? En la forma como afronta, digamos, la vida, por decirlo de alguna forma. Vamos a llegar a eso, no me quiero adelantar, pero ya veo que me están este escuchando y que que bueno, me alegra bastante, ¿Ya? Entonces, este, ¿Podemos continuar o hay otra preguntita por ahí? No me quiero adelantar a la a la diapositiva. ¿Puede continuar? Para que lo puedan entender. Ajá. ¿Usted me dice para continuar con la diapositiva, por favor? Sí, sí. Sí, listo. ¿Comenzamos? ¿Seguimos? Puede continuar. Ya, listo, listo. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es captor y rehén, coerción, seducción y manipulación dentro de este síndrome. Esta misma autora, María Luisa Quiñones Zulfiza, ¿No? Nos refiere que este estímulo estresante externo coloca a la víctima en una posición pasivo agresivo frente a su victimario, desencadenando una reacción defensiva funcional nerviosa que hace actuar al innato y automático instinto de autoconservación. La señal de... ¿Me escucha? Sí, ¿No? La señal de la amenaza que recibe el cerebro se propaga por toda la ruta neuronal recorriendo el sistema límbico hasta el complejo amidaloide, quien es el regulador de las funciones instintivas y de la defensa. La respuesta adaptativa sería la búsqueda de preservarse, en este caso, frente a la anulación ilegítima de la libertad, al aislamiento o a la sorpresiva, ¿Por qué no? Traumática realidad de no poseer más el control de su propia vida, de enfrentarse a la posibilidad de la muerte, o en otras palabras, quedar sometido por tiempo indeterminado al impredecible deseo de otra persona, ¿No? Se establecería un enlace asimétrico, pero empático y pseudo fraternal, dando lugar en forma real o imaginaria a la posibilidad de seducir y manipular al perpetrador, buscando ser desestimado como potencial objeto de descarga de furia, torturas u homicidio. Dense cuenta ese tipo de relación que se da, ¿No? Incluso por parte de la víctima estamos hablando, ¿No? Siguiente diapositiva, doctor. Entonces, toda esta situación nos lleva a esta dialéctica del trauma. Después de esta experiencia de peligro abrumador, las dos respuestas contradictorias de intrusión y constricción establecen un ritmo oscilante. Esta dialéctica de estados psicológicos opuestos es quizás el rasgo más característico de los síndromes postraumáticos. Como ni los síntomas intrusivos ni los de evitación facilitan la integración del acontecimiento traumático, la alternancia entre estos dos estados extremos puede ser entendida como un intento de encontrar un equilibrio satisfactorio entre ambos. Judith, Judith Hernán nos dice en su libro Trauma y Recuperación, ¿No? Nos habla de esta dialéctica. Las personas que han sufrido un trauma están en esos dos opuestos, ¿No? En esos dos opuestos entre síntomas intrusivos y síntomas de evitación. Síntomas donde aparece la revivencia, ¿No? De esa situación que ha que ha vivido, digamos, que ha experimentado la persona o evitarlo o evitarlos a la vez. Siguiente diapositiva, doctor. Entonces, la inestabilidad que producen estas alternancias periódicas exagera aún más la sensación de incapacidad de la persona, ¿No? De predecir él, su futuro, y de indefensión, ¿No? De la persona que está traumatizada. La dialéctica del trauma es por siguiente potencialmente perpetua, pero esto obviamente está determinado por otras otros factores. Vamos a verlo después. Siguiente diapositiva, doctor. No. No en vano se plantea que el secuestro es una muerte suspendida en el que se agriete incluso puede perderse el sentido de la vida porque tanto la víctima como sus seres queridos son colocados en posición de impotencia, es decir, con las manos y la conciencia casi literalmente atadas. Siguiente diapositiva. Esta dialéctica de la que hemos hablado, ¿No? Tiende a evolucionar con el paso del tiempo. En un principio predomina la experimentación intrusiva del acontecimiento traumático y la víctima permanece en un estado muy agitado, de alerta a nuevas amenazas, ¿No? Los síntomas intrusivos surgen principalmente en los primeros días o semanas del fue del acontecimiento traumático. Disminuyen hasta cierto punto entre los tres y seis meses y luego se atenúan lentamente con el paso del tiempo. Siguiente diapositiva, doctor. Posterior a esto o después, a medida que disminuyen los síntomas intrusivos, empieza a predominar los síntomas de evitación o constrictivos, ¿No? Los síntomas constrictivos. La persona traumatizada ya no parece asustada y puede recuperar su anterior forma de vida, pero en ella persiste el mecanismo de despojar los acontecimientos de su significado normal, así como la distorsión en el sentido de la realidad. Puede que la víctima se queje de fingir que sigue adelante con sus quehaceres cotidianos, como si estuviera observando los acontecimientos de la vida diaria con un enorme distanciamiento, ¿No? Siguiente diapositiva. Los acontecimientos en todo caso traumáticos tienen efectos no sólo sobre las estructuras psicológicas del yo, sino también sobre los sistemas de vinculación y significado que unen al individuo con la comunidad, ¿No? Siguiente diapositiva. ¿No? Betelheim nos propone tres tipos de respuesta que se producen ante las situaciones del trauma. Algunos, dice, sucumben ante las devastadoras consecuencias del trauma. Otros hacen un intento por minimizar los efectos del mismo y otro grupo emprende la lucha durante toda la vida por tratar de hacer frente a las dimensiones más terribles de la existencia. Siguiente diapositiva, doctor. Con frecuencia, primero, aparece un momento inicial que puede prolongarse por mucho tiempo. Se llama denegación del trauma. Este proceso defensivo tiene un innegable valor adaptativo. Ante la imposibilidad de aceptar la condición dolorosa, el secuestrado puede optar por disminuirle el valor al acontecimiento, lo cual le permite hacer ciertas transacciones con la realidad mucho menos angustiantes, ¿No? Siguiente diapositiva, doctor. Dos. Otras personas optan por no hablar del hecho e intentan en vano borrar ese fragmento de su vida. Por el contrario, otras, por el contrario, se victimizan, aún más después del secuestro, con lo cual intentan reparar su desintegración personal en la búsqueda de atenciones especiales de parte de sus seres queridos, lo que en otros términos podríamos denominar ganancias secundarias. Este tipo de personas usualmente, e incluso antes del plagio, se han caracterizado por su dependencia, por su irresponsabilidad emocional, al entregar a los otros su vida y la resolución de sus conflictos. Por ello, esta vía se constituye una funcional manera de rehusarse a asumir la dirección de su propia vida. Siguiente diapositiva, doctor. Tres. El otro tipo de respuesta, dice, en otros casos, las reacciones son de un profundo abandono, ¿No? La primera de las respuestas descritas por Bettingen, que sería esa, ¿No? Las personas se sumen en depresión, sienten que han perdido el sentido de vida e incluso de la muerte, pues esta última, que tantas veces fue deseada e incluso implorada a los secuestradores como una manera de ponerle fin al suplicio del cautiverio, a la condición de servirse como una mercancía, ¿No? De borrar su lugar en el mundo, fue negada de manera sarcástica, lo cual llevó al plagiado a una situación de desesperanza aprendida. Siguiente diapositiva, doctor. Un estudio de holandés sobre víctimas de secuestros nos dice lo siguiente, también documenta los perdurales efectos de un único acontecimiento traumático. Todos los rehenes tenían síntomas los primeros meses después de ser liberados y entre seis meses y un año después, el 75% todavía tenía síntomas. Cuanto más tiempo habían estado en cautividad, más síntomas tenían y más lenta era su recuperación. Otro indicador que encontraron es que en un seguimiento a largo plazo, de seis a nueve meses, a nueve años, perdón, después del acontecimiento, casi la mitad de los supervivientes, el 46%, seguían informando de síntomas constrictivos, por ejemplo, evitación, y un tercio, o sea, el 32%, todavía tenía síntomas intrusivos. Mientras que los síntomas de ansiedad general tendían a disminuir a lo largo del tiempo, los síntomas psicosomáticos empeoraban. Aunque los síntomas específicos relacionados con el trauma parecían desvanecerse con el tiempo, fueran reproducirse incluso años después del acontecimiento a raíz de recordatorios del trauma original. Eso es lo que nos dice Judith Hellman en el 2004 en su libro Trauma y Recuperación. Un libro muy bonito, se lo voy a pasar también. Siguiente diapositiva doctor. Los manuales internacionales de clasificación de trastornos psicológicos y patológicos y el síndrome de Estocolmo. Actualmente aún no se han descrito criterios diagnósticos válidos con respecto a los signos y síntomas clínicos específicos del síndrome de Estocolmo. E incluso se ha cuestionado su denominación de síndrome según Mayús, que hemos leído hace un rato, ¿no? Al comienzo de la ponencia. Los manuales internacionales de clasificación de trastornos psicopatológicos, el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría y el CIE de la Organización Mundial de la Salud, no incluyen al síndrome de Estocolmo dentro de sus manuales, ¿no? Esto lo refiere Montero en el año 1999, lo cual se ha atribuido, entre otras cosas, a grandes vacíos en la investigación sobre el síndrome de Estocolmo, o a la falta de acceso a fuentes primarias de información, tales como evaluaciones de salud mental, imperando en este término los criterios utilizados en los medios de comunicación y la infrecuencia de las situaciones de rehenes tradicional, aunque situaciones de violencia doméstica son mucho más comunes, ¿no? Esto es lo que nos refiere Cantor, así como el valor limitado de la literatura existente. Naim Yat en el 2007 nos refiere a esto. Nos dice que no hay mucho estudio sobre esto, no hay mucha información, y para mí, en general, fue un reto poder disertar sobre este tema, porque en realidad ustedes van a buscar en internet y no van a encontrar casi mucho material sobre esto, no hay mucho material, o por no decirlo, es muy poquito, ¿no? De 100, 1 a lo mucho, no es así, es difícil encontrar. Siguiente diapositiva, doctor. ¿No? Algunos expertos en trauma han incluido al síndrome de Estocolmo como parte del denominado estrés postraumático complejo, ¿ya? No vamos a hablar específicamente de este tres, de este, de este, este, ¿cómo se llama? Eh, de este, de este tipo de trauma, de este tipo de síndrome, ¿no? Eh, de este tipo de estrés postraumático complejo, eh, aunque en la actualidad ya tiene algunas características que lo definen del estrés postraumático, digamos, que conocemos normalmente, ¿no? Y esto principalmente debido a que este incluye la idealización del espectador, ¿no? Esto nos lo refiere en el 2012, Spurio, no bueno, Bloom y Bram, ¿no? Mientras que otros lo consideran como una parte de la categoría reacción a estrés agudo, ¿eh? Se dan cuenta, ahí no se ponen de acuerdo todavía en si es, ¿no? Un estrés postraumático complejo o es parte de una reacción de estrés agudo, ¿no? Eh, lo que jurídicamente se conocería si es un daño psíquico o es una afectación, ¿no? En todo caso, ¿no? Eh, que incluye los trastornos transitorios desencadenados por sucesos vitales esencialmente estresantes dentro del manual del CIE-10, ¿no? También nos lo decía Nanyan en el dos mil siete y eh citado por Lucía Terrizo Martínez, el dos mil dieciocho, ¿no? Eh, el síndrome de Estocolmo, una revisión sistemática. Eh, siguiente diapositiva, doctor. Ya. Se han realizado diversos esfuerzos por explicar, eh, caracterizar y describir el síndrome de Estocolmo. La mayor parte de los estudios coinciden en que el término describe el vínculo positivo que una víctima cautiva desarrolla a su captor. Un proceso de identificación con el agresor, considerándose como una respuesta emocional automática, a menudo inconsciente, al trauma de la victimización, eh, y un apego emocional de la víctima hacia su captor. Durante el proceso de captura existe una clásica respuesta de lavado de cerebro en la relación de tipo social rehén-captor, descrito por Belleroc, ¿no? Donde se involucra el control de la mente a través de una inducción de terror extremo a las víctimas para hacerlos indefensos, impotentes, y totalmente sumisos, ¿no? Para quienes la necesidad por sobrevivir es más fuerte que el impulso de odiar a su agresor, ¿no? Esto también nos lo refiere Lucía Esterrizo Martínez, ¿no? Mencionando todos estos autores. Siguiente diapositiva, autor. Muy bien. ¿Qué factores hacen posible la aparición del síndrome de Estocolmo? Bueno, tres factores existen para que se desarrolle potencialmente este síndrome, ¿no? El primero es el individuo debe ser rehén durante un periodo significativo de tiempo, ¿no? Los rehenes y los secuestradores deben mantener contacto personal continuo, ¿no? Y los secuestradores deben tratar a los rehenes amablemente o por lo menos no abusar físicamente ni amenazarlos verbalmente, ¿no? Esos son algunos de los factores que se tienen que dar en una situación de secuestro, ¿no? Para que este síndrome en todo caso se puede instalar. Siguiente diapositiva, doctor, por favor. ¿No? Durante el cotiverio las víctimas desarrollan, ¿no? Tres aspectos importantes, ¿no? Según esta misma autora. Sentimientos positivos hacia sus captores y simpatía por sus causas o metas. Sentimientos negativos hacia la policía o autoridades y sentimientos positivos recíprocos, ¿no? O sea, obviamente entre el captor y la víctima, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Durante el tiempo del cautiverio las víctimas también desarrollan, ¿no? O en todo caso, Nain Lan encontró que cuatro características comunes, ¿no? En diferentes casos de personas que desarrollaron este síndrome, ¿no? Primero, que cada víctima experimentó amenazas directas. Segundo, la víctima se mantuvo aislada. Tercero, tuvo la oportunidad de escapar durante el cautiverio, pero no lo hizo. Y cuatro, mostró simpatías a sus captores posterior a la captura. Estas son otras características, ¿no? Que nos este, que nos refiere este autor, ¿no? Namin Jack. Siguiente diapositiva, doctor. ¿No? Así es como nace la idea, ¿no? A través de todos estos estudios que hizo este autor, ¿no? Este, este autor, y él buscó, digamos, algunas características comunes en en todo ese grupo de personas que él había estudiado, ¿no? Y que habían sufrido este secuestro, ¿no? Habían sido víctimas de secuestro. Sin duda alguna, una de las aportaciones más valiosas que explican el fenómeno del síndrome de Estocolmo es la teoría desarrollada, perdón, por Graham, ¿no? Quien a partir del estudio de nueve diferentes grupos de rehenes propone una teoría universal de abuso interpersonal crónico, él la llamó así, ¿no? Dicha teoría propone un síndrome de Estocolmo generalizado, ¿no? El cual se basa en dos conceptos psicológicos, la teoría del síndrome de Estocolmo de Graham y la generalización del estímulo, ¿no? El primer concepto consiste principalmente en el vínculo que desarrolla la víctima con el agresor, ya que éste crea la esperanza de que de esta manera el abuso se detendrá, ¿no? Y el segundo concepto está basado en una ley científica en el campo de la psicología, en la que un animal que ha aprendido a dar una respuesta determinada a cierto estímulo, también dará esa respuesta a estímulos distintos del estímulo original, siempre que los otros estímulos sean bastante similares a los del estímulo original, obviamente, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. ¿No? Extrapolando esta ley al síndrome de Estocolmo, ¿no? La ley de generalización del estímulo llevaría a esperar que una víctima o grupo traumatizados muestren las mismas respuestas, por ejemplo, esperanza, hipervigilancia, vínculo, etcétera, a otra persona o grupo que no sea el abusador. Si esta otra persona o grupo mostrar abuso y o bondad a la víctima y la víctima la percibió como abusador, ¿no? Entonces, en ese sentido, este autor dice, ¿no? Que si estas características se dan dentro de este síndrome, en circunstancias parecidas por generalización del estímulo por esa ley psicológica, debería presentarse. Para los, si no se ha entendido muy bien, lo pongo de esta forma, ¿no? Una persona que sufre un ataque de pánico, digamos, ¿no? Dentro de un hospital, ¿no? Que tiene paredes blancas, ¿no? Y donde están las enfermeras con ropa blanca, ¿no? Asocia esa situación, ¿no? Al ataque que le está dando, o a la crisis de pánico, ya para no ir muy lejos, ¿no? Y qué es lo que pasa como consecuencia, ¿no? Esas dos situaciones se emparejan y él no se da cuenta, obviamente, pero ¿qué es lo que hace después? Él las asocia y él piensa que en situaciones parecidas, donde haya un cuarto que sea blanco, donde haya personas con un traje blanco, le puede volver a dar, digamos, la crisis de pánico, ¿no? Entonces, eso sería generalizar el estímulo, porque en cada situación donde él esté, donde hay un ambiente blanco, él va a pensar que le va a dar nuevamente, le va a venir el ataque, digamos, ¿no? Entonces, esta ley psicológica también se utiliza para explicar esta temática, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Hay algunas conductas paradójicas, ¿no? Las psicodinámicas que se desarrollan dentro de este síndrome, digamos, ¿no? Graham mismo nos propone que las principales paradojas incluyen profesar amor a las personas que abusan de ellas, defender a sus abusadores, incluso después de fuertes palizas, culparse por el abuso que se les hace y negar o minimizar la naturaleza amenazante del abuso. La víctima aterrorizada necesita seguridad, protección, esperanza, lo cual la lleva a ignorar el lado negativo del abusador y a adoptar su cosmovisión y su racionalización, ¿no? Graham también nos dice o nos propone que los principales mecanismos subyacentes al síndrome incluyen distorsiones cognitivas como la negación, la minimización y la racionalización del abuso, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Doctor, siguiente diapositiva. ¿Me escuchó? Gracias. Entonces, los factores que predisponen o predisponentes del síndrome de Estocolmo, ¿no? Entre paréntesis y lo he puesto así para que lo recuerden, personalidad e historia. Esto va a responder un poco a la pregunta que me hizo una de las autoras asistentes, ¿no? Y en este caso se ha propuesto que el desarrollo de este síndrome de Estocolmo depende de diversos factores, los cuales radican principalmente en la personalidad y antecedentes del individuo, así como en las características de la situación traumática, ¿no? Ojo, no en situaciones parecidas, digamos, todos estos factores van a determinar de alguna forma que aparezca este síndrome o no. Por ejemplo, Bayús en el 2002, como ya lo hemos visto, y lo vuelvo a citar obviamente porque es importante lo que él dice, él considera que si la víctima se identifica con su secuestrador, es debido quizá a una personalidad débil que imposibilitaría o le imposibilitaría ella afrontar esos hechos, esa situación. De la misma forma, Wong en el 2005, nos propone ciertas características personales de vulnerabilidad, tales como carecer de un conjunto claro de valores que definan la propia identidad, de un sentido claro de significado personal y propósito para la propia vida, de un historial para superar dificultades, de una fe personal fuerte, tener la sensación de que la vida de uno está controlada por otro, sentirse infeliz con las circunstancias de su vida, tener una fuerte necesidad de aprobación por parte de figuras de autoridad y desear ser otra persona, ¿no? Esas son algunas de las características personales de vulnerabilidad que nos propone este Wong en el 2005, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Entonces, el síndrome de Estocolmo como respuesta universal de adaptación para la supervivencia significaría, según Graham, ¿no? ¿no? Él nos postula que las respuestas que desarrollan el síndrome, no lo hacen por características de su personalidad, ni por su historia. Mira, él, a comparación del, de, 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 de Bayouz, por ejemplo, ¿no? Que nos dice que sí, que, que él considera que las víctimas se identifican con su secuestrador, pero es debido a su personalidad débil, ¿no? Como lo había dicho, y que le imposibilitaría afrontar esa situación. Graham nos dice lo contrario, ¿no? ¿no? Él postula que estas personas que desarrollan el síndrome no lo hacen por las características de su personalidad, ni por su historial, sino que, sino porque el síndrome parece ser una respuesta universal a una amenaza ineludible para la supervivencia, lo cual ha sido observado en humanos y no humanos, jóvenes y viejos, machos y hembras, y pueblos de diferentes culturas cuya supervivencia está amenazada. Miren las dos propuestas, ¿no? Ambas son válidas, obviamente, ¿no? Nadie tiene, pues, la última palabra. Por eso, esta ponencia en general es para que ustedes, pues, por ustedes mismos puedan determinar en qué sentido, pues, llevan, ¿no? El síndrome de Estocolmo, en qué sentido lo van a usar, ¿no? De acuerdo a lo anterior, las relaciones paradójicamente positivas de las víctimas con sus opresores han sido observadas en muchas especies de mamíferos, especialmente en primates. El apaciguamiento, el apaciguamiento, perdón, es la defensa más relevante de los mamíferos, y la sumisión y despección pueden promover la supervivencia genética. Asimismo, también, se ha observado que las estructuras sociales son más estables, ¿no? Si hay aceptación de una jerarquía. Esto nos lo dice Cantor también en el 2007, y citado por Lucía Esterrizo Martínez en el 2018. No, hace poquito, mamá. Siguiente diapositiva, doctor. Ya, el síndrome de Estocolmo como mecanismo de adaptación o mecanismo activo de adaptación. Montero, en el año 1999 y 2001, nos propone que el síndrome de Estocolmo sería un mecanismo activo de adaptación, dirigido, ¿qué? Al logro del equilibrio homeostático y a la regulación de la conducta, en el cual se presenta una serie de fases que se desarrollan a través de la evolución del estado psicológico de la víctima durante la captura, las cuales serían, ¿no? Primera, fase desencadenante, fase de reorientación, fase de afrontamiento y fase de adaptación. La primera fase, la fase de desencadenante, está referida a los primeros malos tratos, ¿no? Que rompen el sentimiento de seguridad y la confianza de la víctima, o la confianza que la víctima tiene depositada, pues, en su pareja, ¿no? O en la persona que la está agrediendo. Se produce entonces la desorientación y la pérdida de los referentes, incluso la depresión. Ojo, quiero hacer hincapié en esto de lo que dice Montero. Estas fases, él las ha extrapolado al síndrome de Estocolmo doméstico, ¿no? Que se vive dentro del hogar, digamos, ¿no? Que de la violencia de la pareja, por decirlo así, ¿no? De un, de una persona hacia otra, ¿no? En este caso, lo que se ve más del hombre hacia la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque como dijo una de las doctoras que hizo la pregunta, ¿no? También se presentan las características que son muy parecidas, ¿no? Entonces, Montero, en ese sentido, él extrapola este síndrome, ¿no? A la vida doméstica, digamos, ¿no? Entonces, él dice que esa fase de desencadenante, en este sentido, son los primeros malos tratos que rompen el sentimiento de seguridad y la confianza que la víctima tiene depositada, por ejemplo, en su pareja. Se produce entonces la desorientación, la pérdida de referentes e incluso la depresión. La fase de de reorientación, en esta fase la víctima busca nuevos referentes, pero su aislamiento es cada vez mayor. Normalmente a estas alturas se encuentra prácticamente sola o con el exclusivo apoyo de la familia. La víctima no tiene con quién comparar o con quién sentirse aislada, ¿no? No tiene, o sea, se siente aislada, en otras palabras, ¿no? No tiene con quién conversar, con quién, este, digamos, este, descargarse de alguna forma, ¿no? Porque la situación la mantiene aislada. En la fase de afrontamiento, la víctima percibe la realidad de forma infirtuada, se autoculpa de la situación y entra en un estado de indefensión y resistencia pasiva. El agresor le hace sentir culpable muchas veces, ¿no? Entra en una fase de afrontamiento donde asume el modelo mental de su pareja, tratando de manejar la situación traumática, ¿no? La fase de adaptación, que es la cuarta fase, la víctima proyecta la culpa hacia otros, hacia el exterior, ¿no? Lo que se llama locus de control externo, y el síndrome de Estocolmo doméstico se consolida a través de un proceso de identificación con el agresor, ¿no? Estas son las cuatro fases que se dan del síndrome de Estocolmo doméstico, digamos, ¿no? Así, ¿no? Esto lo refiere Montero, Gómez, Andrés, en una publicación que hizo él, ¿no? Que se llama el síndrome de Estocolmo a la pasión paradójica a la violencia doméstica, ¿no? Una propuesta teórica, clínica, y salud, ¿no? Entonces, en el dos mil uno. Siguiente diapositiva, doctor. ¿Cuáles son los precursores del síndrome de Estocolmo? Graham también nos refiere, por su parte, nos propone cuatro precursores hipotéticos del síndrome de Estocolmo. Primero sería la amenaza percibida para la supervivencia y la creencia de que el captor de uno está dispuesto a llevar a cabo esa amenaza, ¿no? La segunda sería la percepción en el cautiverio de alguna pequeña bondad del captor dentro de un contexto de terror, ¿no? Y la tercera sería el aislamiento de personas distintas al captor. La cuarta, ¿no? Sería la incapacidad percibida para escapar por parte de la víctima, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Tiempo de cautiverio y aparición del síndrome de Estocolmo, ¿ya? Recuerdan que el primer caso del síndrome de Estocolmo duró seis días, ¿no? Y en esos seis días, ¿no? Que es relativamente, pues, bueno, para la víctima debe ser, pues, un montón de tiempo, ¿no? Pero viéndolo desde afuera no parece mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, incluso, ¿no? Para que la violencia en general, ¿no? Sea considerada violencia, tiene que cumplir, este, ciertos requisitos, ¿no? Como ser periódica, o darse constantemente, tiene que mantenerse estable en el tiempo, vigente, ¿no? Tiene que ser incluso crónica, tiene que haber, este, dos personas donde uno tiene el poder y el otro no, tiene que marcarse en, se enmarque en un contexto de desequilibrio, de poder, etcétera, 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 ¿no? Este, es parte, la última violencia formaría parte de una cadena de sucesos violentos, ¿no? Que han perdurado en el tiempo, o sea, cuando hablamos de violencia, obviamente, y conocemos el término muy bien, sabemos, ¿no? Y se dan, pues, los tipos de violencia que conocemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia, obviamente se tiene que dar estos criterios, si no estaríamos hablando, pues, de agresión o conflicto, ¿no? Que son otros términos que, bueno, ahorita no vamos a hablar de ello, ¿no? Pero ya sería en otra oportunidad, ¿no? La cuestión es que, llama la atención que, dentro de este síndrome, ¿no? Por la naturaleza, por sus características, ¿no? Se ve, ¿no? Y se le considere como tal, ¿no? Al punto de que se le ha extrapolado a la violencia doméstica, ¿no? Entonces, que obviamente, por lo general, se da más tiempo, ¿no? Tiene una durabilidad más, este, más larga, digamos, en el tiempo. Entonces, asimismo, mientras que algunos expertos consideran fundamental un tiempo determinado de duración, de cautiverio para el desarrollo del síndrome, otros señalan que no hay evidencia que indique esto con exactitud, ¿no? O que más que el tiempo, esto depende de la percepción que tienen los rehenes sobre cuánto tiempo puede continuar su cautiverio, o de si es o no posible escapar, ¿no? Dense cuenta, ¿no? Se dan cuenta, hay varios criterios que hay que tomar en consideración, y entre ellos, obviamente, está incluso la percepción que tiene la víctima, pero esta percepción, ¿a qué obedece, no? Obviamente, obedece a sus mecanismos de afronte, a su personalidad, no, a sus vivencias que haya tenido, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, doctor. Bueno, hay una relación de este síndrome, ¿no? Con otros trastornos psicopatológicos. Graham, en el 2001, ¿no? Nos propuso que hacer frente a una amenaza prolongada y severa a la supervivencia, hace que la víctima cautiva despliegue estrategias de supervivencia en su interacción con el abusador, ¿no? ¿no? Captor, y las genere en sus relaciones con otros, lo cual produce cambios en su funcionamiento, ¿no? Interpersonal, que incluyen, por ejemplo, división, rabia desplazada, intensa dinámica push-pull, y pérdida del sentido de sí mismo, ¿no? Los cuales también caracterizan al trastorno límite de la personalidad. Mírense, esto lo dice Graham más o menos en el año 2001, ¿no? Él más o menos lo relacionaba también con el trastorno límite de la personalidad, que tiene algunas características que desarrollan estas personas que han sufrido este tipo de eventos violentos, ¿no? Graham y Raulín también nos dicen en el 91 que ellos plantean la hipótesis de que el trastorno límite de la personalidad podría producirse incluso en adultos, por abuso crónico interpersonal. Asimismo, otros autores han propuesto una teoría del estrés postraumático en la etiología del trastorno límite de la personalidad. En realidad, son muchas, otros autores proponen otros tipos de patologías que, bueno, no vamos a hablar de todas ellas, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo, pero en general estas son las más importantes, ¿no? Que he podido yo encontrar en la investigación que realicé. Este siguiente diapositiva, doctor. Mientras que algunos investigadores han propuesto considerar al síndrome de Estocolmo como un tipo de trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? Otros no encuentran correlación entre este y el trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? Se ha considerado también dentro de la categoría de trastorno de estrés agudo, ¿no? Como ya lo mencionamos, este, diapositivas atrás, ¿no? Entonces, este, y ahí pues también la dificultad a la hora de que nos toque como peritos, digamos, evaluar este tipo de casos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, doctor. Ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Muy bien, doctor. Estimados participantes, pueden levantar su manito, aunque tenemos... Doctorito, otra pregunta. ¿Vamos a tener receso o de frente nos vamos? De frente, doctor, porque sucede que tenemos luego una ponencia, tenemos ocho y quince. Ay, ya, ya. ¿A las ocho y quince? Sí, tenemos otra ponencia. Doctor Rodolfo. Mejor corro. Porque ya son siete. Mejor corro, ¿ya? Ya, ya, listo. Este, me van a disculpar después, porque yo pensé que iba a ser hasta las ocho y media, nueve, más o menos. Entonces, voy a correr con las diapositivas, ¿ya? Consecuencias posteriores al secuestro. Muy bien. La evitación de los estímulos o situaciones asociadas al acontecimiento traumático o intento deliberado para evitar los pensamientos o sentimientos que puedan producir ese recuerdo, o sea, distanciamiento de las demás personas y pérdida de interés por actividades que anteriormente resultaban atractivas, así como la capacidad de sentir emociones como la intimidad o la ternura, la experimentación del suceso traumático, lo que hace que el individuo tenga que luchar contra pensamientos de tipo recurrente, repetitivo, o sueños angustiantes, síntomas de incremento de la activación emocional, como dificultades para concentrarse, hipervigilancia, trastornos del sueño, entre otros. Pueden además presentarse un conjunto de problemas asociados al trastorno de estrés postraumático, como depresión, ansiedad, u otros trastornos comportamentales. Las personas suelen manifestar reacciones emocionales dolorosas, tristeza, ira, ansiedad. Pueden manifestar síntomas de regresión y dependencia, aislamiento e incremento de la apatía, incluso, ¿no? Este, otro, otra diapositiva, doctor, antes que nos gane el tiempo. Siguiente diapositiva, doctor. Doctor, tenemos hasta las ocho y cuarenta y cinco. Ah, ya, entonces, entonces vamos más despacio. Entonces, vamos con las preguntas. Sí, estimados participantes pueden activar lo que es su audio, me levantan la manito y yo les doy acceso. Bueno, creo que, a ver, a ver, vamos a ver, en estos momentos teníamos en el chat preguntas. Hacia referencia, a ver, tenemos al doctor Rodolfo. Si una persona presenta un síntoma que padece de varios años y encima se encuentra y padecería de síndrome de Socolmo, ¿qué tan grave sería y qué dificultad tendría esa persona? Por parte del doctor Rodolfo. Ya, doctor, eso, este, podría ser una concausa, ¿no? Lo que se conoce dentro de la psicología forense como una concausa, o sea, una persona puede presentar varios trastornos, digamos, ¿no? Incluso los que ya existen podrían exacerbarse con otro evento, ¿no? Lo difícil no es tanto poder diagnosticar eso, ¿no? Lo difícil es que en un momento, cuando toque peritar, ¿no? El último evento, digamos, o alguna situación que esa persona denuncie, lo difícil sería a qué atribuimos lo que denuncia, los indicadores que ella denuncia, o en otras palabras, la afectación que podría tener la persona, a cuál le pertenece, ¿no? Al trastorno que ella tenía, al evento que tuvo, o a qué otra cosa, ¿no? Entonces, este, esas son concausas. Y obviamente, el psicólogo forense que está preparado y conoce, digamos, de los trastornos de la psicopatología, y sabe cuáles son los indicadores, y sabe cómo diferenciarlos, podría de alguna forma determinar si los, las características que presenta la persona por la situación que está denunciando, pertenecen o no pertenecen, ¿no? A esa situación, ¿no? O en todo caso, si hay un nexo causal entre eso y lo otro. Pero en general, las personas que padecen de algún trastorno pueden padecer de otro igual, ¿no? No, 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 no existen personas que solamente tengan un solo trastorno y los demás no, ¿no? Padecen de, pueden padecer de varios trastornos, es cierto. Otra pregunta. Doctor, tenemos otras consultas. Me dice doctor Rodolfo, muchas gracias. Tenemos a un participante con nombre, nombre, creo que ha faltado cambiar su nombre en sí, pero no, no hay problema, le doy acceso al audio. ¿Cuál es su pregunta, licenciado, licenciada? Sí, buenas noches, sí, disculpen por este, el, 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 su audio, estimada, licenciada. No, me disculpen, bro, ahora el pasa, ya, no sé si se me escucha, hola, hola, se me escucha. Sí, se le escucha. ¿Ya? Sí, prosiga. Muy buenas noches, muy buenas noches con los participantes y felicitar al ponente, la, la, la posición está bastante clara, está muy, muy amena, tiene bastante estrategia, y a su vez quería, por favor, si me podría ampliar un poquito el, el, el tema. Hola, 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 se le va el audio, no le escucho, no sé si se va a su audio, si no puede escribir, mejor escríbalo y yo le leo. Ah, ok, ok, perfecto, ok, ya se le escucha, ya se le escucha. Si no, que se escucha entrecortado, pero igual va a realizar su pregunta por escrito y nosotros encantado de poderla entender. Sí, está muy mal su señal. Y bueno, la otra María, María la dice, exacto, no se puede diferenciar la afectación del evento investigado con la dinámica de violencia, violencia convivenciada. No se debe a un único evento, se debe a toda la dinámica existente que ha ido favoreciendo, esta, la dinámica existente que ha ido favoreciendo el síndrome. Esa es la pregunta, esa es, bueno, la respuesta de la otra. Puede continuar, psicólogo. Sí, listo. Bueno, hay, existen factores de riesgo y factores de vulnerabilidad, ¿no? Indiscutiblemente, variables como la edad, el sexo, la personalidad y la historia particular, entre otras, determinan una mayor o menor vulnerabilidad al daño, ¿no? La forma como los individuos valoran la amenaza establece estrategias de afrontamiento distintas, ¿no? Nos damos cuenta aquí que, en realidad, cualquier situación, ¿no? No específicamente el síndrome de Estocolmo, de Lima, va a estar determinado, ¿no? Como indiscutiblemente, obviamente, por la edad, por el sexo, la personalidad y la historia particular de cada persona, ¿no? Estos factores, de alguna forma, determinan, ¿no? Si es en mayor o menor grado, ¿no? La capacidad de sufrir, ¿no? De victimización, en todo caso, ¿no? De la persona que sufre un tipo de daño específico, digamos, ¿no? Entonces, este, es importante que, en el momento que nosotros realizamos nuestra evaluación, tomemos en consideración esto, ¿no? Porque no es igual el, ¿cómo se llama? Las consecuencias de un rapto, no es igual las consecuencias de un secuestro de ser rehén en una persona adulta y en una persona menor de edad. Aquí no estamos tocando el tema de los menores, ¿no? En todo caso, estamos tocando el tema de adultos, porque por lo general son más los adultos los que sufren secuestros, ¿no? Aunque también hay niños, ¿no? Se sabe que también hay muchos niños que son secuestrados, pero en este caso lo estamos hablando un poco, ¿no? Más o menos de forma general y este, dirigiéndola hacia esa población, digamos así, ¿no? Pero en los niños es diferente, ¿no? Ellos experimentan este tipo de situaciones, ¿no? Con otras, este, pinceladas, ¿no? Otras características también, ¿no? Que se superponen incluso, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. ¿No? En un estudio que se hizo en mujeres mexicanas víctimas de violencia de pareja, ¿no? Se detectó este síndrome de Estocolmo, ¿no? Y la razón también por las cuales ellas permanecen en una relación, ¿no? Las víctimas de las relaciones de parejas violentas frecuentemente presentan conductas paradójicas tales como permanecer con su agresor, profesarle amor, defenderlos, culparse a sí mismos por el abuso que se ha cometido contra ellas, negar o minimizar la naturaleza amenazante del mismo, ¿no? O bien porque únicamente una mínima parte de los casos de malos tratos en las parejas de tipo heterosexual en este caso es denunciada, ¿no? Permaneciendo los detalles de maltrato solo en el ámbito diádico exclusivo de la pareja donde se produce, ¿no? Como les dije, este autor, Graham, traslada este síndrome de Estocolmo a la vida de pareja, digamos, ¿no? Pero de ahí que para el perito, por ejemplo, es difícil pues que en un oficio nos digan si la persona sufre víctima es este, sufre el síndrome de Estocolmo, ¿no? Eso nunca lo van a tocar, ¿no? Pero este autor, por las características que presentan, ¿no? Que son parecidas, obviamente, este, porque existe una víctima y un agresor, ¿no? Lo ha extrapolado y lo trata de explicar, ¿no? De ahí que se conoce ya pues el síndrome de Estocolmo doméstico, ¿no? Pero bueno, hay, como les dije, ¿no? Hay estudiosos científicos del área que están a favor y otro grupo, pues, que simplemente no lo considera así, ¿no? Eso ya, pues, depende de cada uno, digamos, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Listo. Bueno, otra aportación teórica basada en parte en la teoría del síndrome de Estocolmo de Graham fue realizada por Montero en el 2001. Este autor propuso el síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica, definiéndola como un conjunto de procesos psicológicos que a través de las dimensiones de respuesta cognitiva, conductual, fisiológica y emocional, culmina en un vínculo interpersonal entre la mujer víctima y su pareja sentimental, o sea, el hombre agresor, ¿no? Dicho vínculo se desarrolla como un tipo de protección interpersonal construido en un marco de un entorno traumático y estimulante con el fin de procurar la integridad psicológica de la víctima y recuperar su homeostasis fisiológica y conductual, o sea, su equilibrio. El proceso abarcaría cuatro fases, ¿no? Activación, reorientación, afrontamiento y adaptación, que ya se los expliqué en una diapositiva anterior, ¿no? Para Montero, el tipo de apego presente en el síndrome de adaptación paradójica no sería innato, sino secundario e instrumental. Sin duda, la propuesta de Montero es de suma importancia para la comprensión de la presencia del síndrome de Estocolmo relacionada con la violencia doméstica. Sin embargo, esta aportación carece también de estudios empíricos que la valen, ¿no? En sí, él hace sus estudios, pero, bueno, no hay otras personas que sigan esa misma línea, ¿no? Por lo tanto, bueno, así como en el, así como en la lengua, es soberano el uso de una palabra, por más que esté mal dicha y todo el mundo, toda una sociedad la usa y se acepta en la Real Academia Española de la Lengua, igual en el caso científico, ¿no? Mientras no haya más estudios que puedan avalar, ¿no? El estudio de alguien en particular, bueno, carece, ¿no? En ese sentido de un aval, ¿no? Eso ya los dejo para ustedes, para que puedan conocerlo y averiguar más sobre el tema, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Ahora pasamos al síndrome de Lima, ¿ya? Este síndrome de Lima es, este, es interesante y también frustrante para mí en el sentido en que si bien es cierto el síndrome de Estocolmo, como ya lo hemos visto, tiene pocos estudios, no hay muchos estudios sobre el tema y sobre todo porque estudiarlo en situ no pondría en riesgo a las personas, ¿no? O sea, es como si tú te contratases, pues, a un atracador, a un secuestrador y le pedirás que secuestre a alguien a propósito para hacer el estudio, entonces eso no es posible, ¿no? Iría contra todo ético y norma y, bueno, terminarías en las rejas, ¿no? Entonces, este, el síndrome de Lima, mira, a comparación del síndrome de Estocolmo, pues, es mucho más difícil de encontrar este estudio sobre el tema, ¿no? Sin embargo, bueno, lo poco, casi nada que existe sobre este síndrome es lo que he podido recopilar y es lo que les voy a informar, ¿no? A compartir, ¿no? La denominación del síndrome de Lima surgió en el año 96, acá en Lima, en Perú, ¿no? Cuando un grupo de terroristas ocupó la casa del embajador de Japón, mientras se celebraba el cumpleaños del emperador Akihito, ¿no? Retuvieron a ochenta rehenes, ochocientos, perdón, rehenes, pero la gran mayoría fueron liberados casi al instante, sobre todo mujeres y niños, ¿no? Quedando solo setenta y dos cautivos. Con el paso de los días, los secuestradores crearon importantes vínculos afectivos con los rehenes, hasta que finalmente liberaron a setenta y un personas, ya que una persona falleció, ¿no? En esta situación. Eh, sin embargo, antes de llevar a cabo el plan, establecieron que en caso de que la policía los atrapara, matarían a los rehenes, ¿no? Al igual que el síndrome de Estocolmo, también es una respuesta psicológica, ¿no? Pero esta vez le ocurre al secuestrador, no la víctima. O sea, el síndrome de Lima es el opuesto al síndrome de Estocolmo, ¿no? Digamos que son como dos caras de la misma moneda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, en este caso, el secuestrador siente compasión y empatía hacia el secuestrado. Es decir, ¿no? Crea cierto vínculo emocional preocupándose por el bienestar, ¿no? De la persona. Siguiente diapositiva, doctor. ¿No? Siguiente, siguiente. Está pasando bien. Listo. El síndrome de Lima, entonces, es un conjunto de síntomas y características, ¿no? Que se presentan en la mente de un secuestrador con el transcurrir del tiempo, ocasionando un escenario psicológico complicado en donde se desarrolla, en donde desarrolla hacia su víctima, un parentesco emocional, ¿no? Siguiente diapositiva. Algunas características de este síndrome serían, en primer lugar, hablamos de un mecanismo muy contradictorio, es decir, el secuestrador atenta contra la voluntad y el bienestar de la víctima, pero posteriormente se preocupa por ella. Algunas conductas características, según Celi Gómez, son evitar dañar físicamente a la víctima, conceder poco o poco a poco libertades hasta que la libera, socializar con ella hasta el punto de desahogarse y expresar sus sentimientos, incluso, ¿no? Promete que cuidará de ella, tanto física como emocionalmente, percibir un sentimiento de atracción por la víctima, incluso tratar de seducirla en ocasiones, ¿no? El secuestrador piensa que no está actuando de manera ilegal, ni atentando contra la vida de la persona secuestrada. Por el contrario, cuida y se preocupa por ella, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Muy bien. Empatiza con su víctima, preocupándose por su estado físico y emocional. No daña ni perjudica a su víctima, evita ser opresor, dándole parcial o totalmente libertades a su víctima. Conversa frecuentemente con su víctima para conocer con mayor detalle aspectos íntimos de ella, ¿no? Y puede estar atraído incluso por su víctima. La protege hasta el punto de hacerle promesas. Siguiente diapositiva, doctor. Esta de aquí lo saqué de otra fuente, ¿no? Ellos no se refieren que el secuestrador, ¿no? Las características de su comportamiento que manifiesta ante la víctima es que evita causarle daño también, genera sentimientos de empatía y compasión hacia la víctima, realiza en diferentes gestos de amabilidad hacia la persona que retiene contra su voluntad. Desarrollan preocupación acerca del bienestar físico y emocional de la víctima. Le concede algunas libertades a la víctima, incluso llegando a liberarla en ocasiones, ¿no? La persona que realiza el secuestro busca y fomenta la conversación acerca de diversos temas como forma de acercamiento. En ocasiones, el secuestrador puede compartir con la víctima diferentes datos y experiencias personales en un proceso de apertura hacia él. Puede llegar a prometerle a la víctima que no le va a hacer daño o que incluso la protegerá, ya que el secuestrador puede desarrollar la idea de que es una figura protectora para la víctima. En el síndrome de Lima, el secuestrador genera una ilusión porque la que se percibe a sí misma, a sí mismo como, porque se percibe a sí mismo como cuidador y protector de la persona que es cautiva, ¿no? Cautiva, que es la víctima, ¿no? El secuestrador emplea una gran cantidad de esfuerzo en mejorar las condiciones de la víctima mientras tiene el lugar o mientras se lleve el secuestro, ¿no? Y en el síndrome de Lima, el secuestrador puede llegar a sentirse realmente atraído por su víctima. Siguiente diapositiva, doctor. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Lima? Bueno, algunas de las causas, ¿no? Podría decirse que se producen o para identificar las causas que se producen o que producen este síndrome es necesario saber las circunstancias que originaron el secuestro y también las condiciones externas o internas del secuestrador, entre las cuales podemos mencionar que el secuestrador es forzado o amedrentado, amedrentado, perdón, a cometer este delito. No le gusta la forma de ejecutar el secuestro, no presenta antecedentes criminales ni trastorno antisocial, asume que no sobrevivirá al secuestro y el secuestrador puede ser chantajeado a detener a la víctima a cambio del bienestar económico o su entorno, ¿no? O su entorno familiar, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Existen algunas controversias, ¿no? Sobre este síndrome. Tanto el síndrome de Estocolmo y el de Lima no pueden ser investigados profundamente, ya que resulta muy difícil analizarlos en entornos científicos o en laboratorios. Esto se debe a que pueden atentar contra el bienestar de las personas. Por tal razón, aún no se han establecido los criterios para un correspondiente diagnóstico oficial, ¿no? Vuelvo a reiterar, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, o sea, el DSM, y la clasificación internacional de las enfermedades CIE-10, todavía no los incluyen, ¿no? Dentro, bueno, dentro de ellos, ¿no? Como trastornos en sí, ¿no? Como un síndrome en sí, ¿no? ¿No? Y hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo muy bien. Listo. Pasamos entonces a la última parte, ¿ya? Y como les dije, esto va a ser un poco dinámico, ¿no? Siguiente diapositiva, doctor. Listo. Vamos a lo que generalmente hacemos nosotros los peritos, ¿no? La evaluación psicológica forense de las víctimas de secuestro. A ver, con todos los datos e información que hemos revisado hasta este punto, ¿cuál creen ustedes que es el papel que tiene que desempeñar el psicólogo forense frente a estos casos poco usuales de víctimas de secuestro? Es una pregunta que yo se las estoy lanzando, porque ahora me gustaría escuchar, ¿no? Según todo lo que la información que hemos recibido, que hemos compartido el día de hoy, entonces, ¿cuál creen que es nuestro papel frente a este tipo de víctimas, ¿no? O incluso también frente al, ¿cómo se llama? Al victimario, al agresor, ¿no? ¿Cuál sería nuestro papel, no? ¿Qué debo evaluar? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo tengo que pronunciarme en todo caso, ¿no? Y para los que son abogados, ¿cómo tengo que preguntar? ¿No? ¿Qué debo poner en el oficio? ¿Qué debo solicitar al psicólogo que se evalúe? ¿Qué pretendo conocer? ¿No? Entonces, no sé, a ver, espero sus respuestas. Doctor, nos pregunta una licenciada si el síndrome de Lima tiene cura. A ver, miren, este, hay, hay, digamos, algún material por ahí sobre los tratamientos de estos síndromes, pero según lo que hemos leído, ¿no? Si se asocian a un trastorno de estrés portohumático complejo, digamos, ¿no? Que es equivalente o simplemente a un trastorno de estrés postraumático que es equivalente a un daño psíquico, ¿no? La literatura, ¿qué nos dice sobre el daño psíquico, ¿no? Que por lo general es irreversible en muchos casos, ¿no? Pero yo asumo que esto va a depender de las características, obviamente, de afronte, de y de otros aspectos como los factores protectores que pueda presentar la la presunta víctima, ¿no? De este tipo de 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 eventos, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Este el evento en sí, ¿no? Va a generar a la víctima que que tiene una personalidad débil, como decía Graham, ¿no? También hay otro factor que la puede proteger y la y que la puede, digamos, hacer salir, la puede sacar de de esa situación y y y y posteriormente desarrollar un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces, eso va a depender de de otros factores, ¿no? Entre ellos, obviamente, está la familia y obviamente un buen terapeuta, ¿no? Que sería la respuesta. Pero en general, este, son tratables, en general, ¿no? Son tratables, trastornos, síndromes, son solo, o sea, un conjunto de síndromes es un trastorno. En este caso, como esto no está bien definido, ¿no? No sé, algunos dicen que ni siquiera es un síndrome, sino una respuesta adaptativa, que después de ella, pues, uno se recupera, ¿no? No. Entonces, nos quedamos ahí, ¿no? Va a depender de la víctima. Al final, teniendo tantas posiciones, nos quedamos en que, bueno, va a depender de la víctima, va a depender de la víctima, ¿no? Y, obviamente, dependiendo de esas características, pues, de ahí a que pueda mejorar o no, depende, ¿no? De, de, propiamente de sus características, ¿no? Yo no podría aseverar, ¿no? No soy en función a sus características, como le dije, ¿no? Sus capacidades de afronte y a otros factores protectores propios de estas víctimas, ¿no? Como la familia específicamente, digamos, ¿no? Es posible, ¿no? Es posible. Otra pregunta. No, no, doctor. Puede continuar. Listo. Entonces, continuamos con esto. Estoy esperando sus respuestas. Bueno, estoy leyendo por ahí cómo es la víctima, se puede desenganchar, o se puede dar cuenta de su agresor le está haciendo daño, sea su captor. Bueno, en general, este, las víctimas de violencia, y, 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 extrapolemos este de síndrome de Estocolmo a, a, a la parte doméstica, eh, obviamente desarrollan, eh, distorsiones cognitivas, ¿no? Como, como parte de sus recursos de afronte, ¿no? Para buscar el equilibrio, la, la homeostasis, ¿no? Este, y, obviamente, ellas no se dan cuenta de ello, ¿no? Eso es un, eso es este, eso es una respuesta que por lo general he encontrado yo también en las evaluaciones que hago a las víctimas de violencia, ¿no? Eh, en muchos casos, como dice la literatura, ellas llegan a justificar, ¿no? Y racionalizar incluso la, el, el, el maltrato. Entonces, eh, poder, este, digamos, romper este tipo de creencias, este tipo de, de pensamientos irracionales, eh, bueno, no es una tarea fácil, supongo yo, ¿no? Eh, que en todo caso es un, es un trabajo que lleva tiempo, porque hasta donde yo entiendo, eh, si, por ejemplo, una persona es creyente, ¿no? Y toda su vida ha creído en Dios, digamos, ¿no? Y ha crecido con, con, con ese tipo de, de enseñanza, de creencia en su familia, con ese tipo de valores, que tú vengas y le digas que Dios no existe y se lo puedes demostrar, obviamente, que es difícil que tú hagas eso, porque esa persona está muy afianzada, desde siempre, a creer en Dios, digamos, ¿no? Entonces, este, romper una creencia que ya está afianzada también en una persona que ya ha sido victimizada, ¿no? Y que llega a este punto de, de justificar la agresión, es, este, es, no es, no es, no es una tarea fácil. Yo lo he visto en mis épocas de estudiante, cuando íbamos a hacer algunas prácticas al hospital, este, ¿cómo se llama? Creo que era el, el Noguchi, no recuerdo el nombre ahorita, pero estaba por el kilómetro, no sé cuánto, de la carretera central, ¿no? No sé si alguien me ayudará por ahí, ¿no? Y, este, veía como un adolescente, mira, era más joven, ¿no? Veía como un adolescente, que era, este, tratada por una psicóloga, eh, eh, orientada, orientada a la, a la terapia cognitiva conductual, este, cuando le hacía el tratamiento, la, la chica, la, la adolescente, justificaba al agresor, y ella le decía que él le había pegado porque él le había advertido, no, no sigas, no sigas, yo seguí por eso, ¿no? Si no, él no me hubiera pegado, decía, ¿no? Entonces, por más que ella trataba de hacerle ver la irracionalidad de su, de la conclusión que ella, este, sostenía, eh, ella no era capaz de darse cuenta, y no entendía, ¿no? El punto que la psicóloga le trataba de, de hacer ver. Luego de eso, ella nos explica que era difícil poder romper ese tipo de creencias, ¿no? Porque están bien afianzadas, ¿no? Y al punto que llegan a justificarlos y ahí, y culparse ellas, ¿no? Entonces, es algo así, con lo que, en lo que, en lo que, con lo que pasa en la violencia doméstica, ¿no? Claro, el psicólogo, como dice Rosa Rodríguez, el psicólogo forense debe, a ver, ¿qué dice? Debe determinar el daño que ha causado el victimario a la víctima. Así es. En general, eh, Che Burúa, me parece que es, eh, él nos dice, por lo general, que quien realice este tipo de abordaje es la victimología, ¿no? El psicólogo forense, ¿no? Eh, victimólogo, digamos, ¿no? Y, este, lo que tiene que determinar es, en realidad, la afectación, ¿no? Si existe afectación o no existe afectación, si existe daño psíquico o no, ¿no? Eso es lo que tiene que determinar el psicólogo forense. Pero, eh, como les dije, ¿no? Eh, muchas veces, a este tipo de eventos, eh, se superponen otros, otros, ¿no? Eh, he tenido casos, por ejemplo, eh, donde la mayoría de las personas que vienen a ser evaluadas por violencia, este, eh, han sufrido una violencia, pero es una violencia, digamos, eh, mutua, pero no, no tanto configuraba, no tanto se configuraba como una violencia, en el sentido que la relación más bordeaba por un conflicto, ¿no? Que era un conflicto mutuo, y que en un momento se salió de control, ¿no? Y que se fueron a la agresión, ¿no? Entre ambos. Entonces, este, la presunta víctima denuncia a la pareja porque la violenta, este, física y psicológicamente. Cuando yo hago la exploración, obviamente, eh, tenemos que conocer, eh, los criterios, eh, para determinar, por ejemplo, si es un tipo de violencia, eh, física, si es un tipo de violencia psicológica, si hay, este, o algún otro tipo de violencia. Y, obviamente, eh, encontraba en muchos casos que, por lo general, eh, eran temas, eh, digamos, domésticos por los que ellos discutían, pero que era una discusión que, que se propiciaba muchas veces también por parte de la víctima, ¿no? Hacia el presunto agresor, eh, y que por lo general, lo que llevaba a la denuncia era un momento donde los ánimos se habían caldeado, se fueron a la agresión ambos, y, eh, la, la recomendaciones que le daban a la presunta víctima era que denuncie primero, porque en la pelea decían que se iban a denunciar. Entonces, si yo denunciaba primero te iba a ganar, una cosa así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Eh, por lo general, en el área forense no he visto casos de secuestro, no les voy a mentir, pero sí muchos de víctimas, ¿no? Que se ven de, ¿no? Este, violencia familiar en todo caso, ¿no? Y, bueno, entre otros casos, ¿no? No vienen al caso ahorita, pero eso es lo que nosotros tenemos que determinar, ¿no? Es cierto. Claro, es, no es fácil, Hermilo Valdezán, muy bien, gracias, este, Mariela. No es fácil, pero es posible. Ojo, acuérdense que hay mucho, escucho mucho, por ejemplo, este, el tema este de que para el psicólogo es imposible, he escuchado en algunos casos que no es posible que el psicólogo pueda determinar la afectación de una persona cuando sucedió hace años, ¿no? Entonces, este, no es imposible para un psicólogo forense, ¿no? Que, digamos, estamos constantemente, está en búsqueda de, de mejorar, ¿no? Sus habilidades, ¿no? De mejorar sus estrategias de abordaje, de mejorar sus recursos, ¿no? Y, ¿cómo? A través de este tipo de eventos como en el que estamos, ¿no? No es, no es imposible. Escuché una vez a un psicólogo forense mexicano decir que el psicólogo tiene la capacidad de determinar incluso la afectación que sucedió hace tiempo, ¿no? Cómo esta afectación, ¿no? Ha ido evolucionando y cómo se presenta en el presente, ¿no? Entonces, eso es posible, obviamente, ¿no? Al fin y al cabo, si lo vemos de, de esta forma, nosotros determinamos la afectación de un hecho que no ha sucedido, por lo general, en el mismo momento, ¿no? Por lo general, les vienen temas que han pasado meses, a veces años, ¿no? Y cómo determinas esa afectación, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que conocer muchos aspectos, sobre todo, eh, aspectos en cuanto al trauma, como lo hemos visto, a las consecuencias a corto o a largo plazo que pueda tener un hecho sobre la vida de una presunta víctima, ¿no? Sí, como dije, ese síndrome de Estocolmo se asocia al trastorno de estrés portraumático y al trastorno de estrés agudo, ¿no? Otros también lo asocian con el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y obviamente, este, bueno, a otros, a otros más, ¿no? Que no, 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 no les he disertado, pero se asocian a eso. Claro, de fondo se encuentra el trastorno de estrés portraumático por las características que presentan, ¿no? Pero como les digo, y nuevamente se lo vuelvo a repetir, no hay un consenso actualmente, ¿no? Por lo tanto, cuando tengan que evaluar, ¿no? A una víctima de este tipo, no, no, no tanto determinar, pues, este, si es un trastorno de estrés portraumático o no, sino simplemente determinar, pues, si es, si hay una afectación o no, ¿no? En todo caso, ¿no? Ahora, este, ¿cómo es que debo evaluarlo? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que debo evaluarlo? ¿No? Eh, bueno, eso es otro tema, ¿no? La, el tema de la, de la evaluación en sí, de la metodología de la evaluación psicológica forense es otro tema. Eh, no, no es parte del tema, pero algunas pinceladas les puedo dar, y es que, eh, el informe del perito, eh, debe tener una, debe tener una estructura, en todo caso, ¿no? Debe manejar una estructura, y debe ser, este, basarse, digamos, en parámetros científicos, ¿no? Que le permitan, este, sustentar, y que ese informe se pueda sustentar por sí mismo, no en la opinión personal del psicólogo, ¿no? Sino, eh, en base a toda una metodología, ¿no? Rigurosa, ¿no? Que nos lleva a nosotros a pronunciarnos específicamente sobre lo que se nos ha solicitado, eh, no, este, investigar en este caso. Eh, toda evaluación psicológica forense es, en realidad, una pequeña, eh, o un pequeño trabajo de investigación, es como decir, una tesis en, en, en chiquito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tiene que ser, eh, en ese sentido, tiene que ser así de, 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 de trabajoso, digamos, realizarlo, ¿no? Y de responsabilidad, y de mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, este, nosotros tenemos que dar, eh, lo mejor, en el, en el, al momento que vamos a hacer nuestras peritajes, ¿no? A realizar nuestras pericias, nuestras evaluaciones, y, eh, no, este, minimizar, ¿no? Ni infravalorar un, un, un tema por el hecho que sea solo violencia. Lo he escuchado en otros trabajos donde he estado, eh, cuando se toca evaluar una violencia y te dicen, no, no, licenciado, es solo, este, violencia, ese es al toque nomás, ¿no? Es más, la persona es muchas veces que te lo dice, ni siquiera es psicólogo, ¿no? Eh, es un técnico, digamos, ¿no? O un administrativo, y te dicen que, que es algo simple de evaluar, por lo tanto, lo tienes que hacer rapidito, ¿no? Entonces, eh, yo, verdaderamente, eh, tomo cada caso como un caso único, porque así es, ¿no? Aún cuando puedan presentar algunas sintomatologías parecidas, no son iguales todos los casos, ¿no? Entonces, este, hay que tomarlo con esa seriedad y con el profesionalismo, obviamente, que nos tiene que, eh, caracterizar como psicólogos, ¿no? Como psicólogos parecisos, en todo caso. ¿Alguna otra pregunta? Las letras chiquitas del chat, no les, no logro verlas. Estoy tratando de responder sus preguntas, eh, no, no me llegan todas. Ah, ya, eh, me están hablando acá de los fármacos, claro. Esa es, obviamente, eh, la psicología como una ciencia que es, ¿no? Trabaja sola, ¿no? Trabaja con otras ciencias, y dentro de ellas, también, este, trabaja conjuntamente con la psiquiatría, ¿no? Y la psiquiatría, pues hace su parte, ¿no? Sí. Sí. Un segundito. Un segundito. Un segundito. No lo he incluido porque ya es, bueno, cada uno tiene una posición personal. La cuestión es que el síndrome de Estocolmo se da solamente en víctimas de secuestro, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque este síndrome tiene su origen en Estocolmo, en la ciudad de Estocolmo, ¿no? Y de ahí pues que proviene el nombre, ¿no? Por las características que presentó una de las rehenes, ¿no? Así que no, no hay que confundirlo con la violación, ¿no? Dentro del ámbito familiar. Ese es otro tema. Así es. Listo, pueden hacer sus preguntas por el audio porque ya estamos para terminar. Espero, en todo caso, que les haya gustado la ponencia. Bueno, por lo general, siempre tiendo a, digamos, a invitar a los participantes en todas las ponencias donde he participado a que ellos desarrollen el gusto por la investigación, ¿no? Yo, generalmente, bueno, me considero, ¿no? Un investigador, ¿no? Como muchos de ustedes posiblemente. Y más adelante me gustaría disertar sobre otros temas, ¿no? Que se ha tocado en otras instituciones, ¿no? Y sobre pruebas psicológicas específicamente, ¿no? Ya que personalmente soy una persona que ha investigado muchas, muchas tesis, de las cuales he podido rescatar pruebas psicológicas que nos sirven, en este caso, para aplicarlas acá en el ámbito forense, ¿no? Y que han sido adaptadas y validadas, ¿no? Por investigadores peruanos, ¿no? En tesis peruanas, digamos, ¿no? Yo las he logrado desarrollar en un formato de Excel autocorregible, ¿no? Que me posibilitan la calificación e interpretación automática, ¿no? Sin necesidad de buscar el manual ni nada de eso, ¿no? Entonces, espero que más adelante, ¿no? Con la institución me permita, digamos, disertar en cuanto a este tipo de pruebas, digamos, ¿no? Instrumentos psicológicos, digamos, para la valoración, ¿no? Para la evaluación, ¿no? De diferentes tipos de personas, ¿no? Como víctimas, victimarios, ¿no? A menores, a infractores...